Y otra representando a Andorra, pero estar, lo que es estar, ha estado. Además, ha cumplido el deseo de casi todas las niñas ser una princesa de cuento y tres veces. Atentos aspirantes, prestad atención, miembros del jurado. Mucho ojo, respetable público, al loro Ane, porque hoy, en el escenario de mira a quién va a Eurovisión, un artista que ha ido y ha vuelto dos veces, Gisela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!